Era el momento de que una mujer diera el paso adelante y que entendían entre todos y todas que tenía que ser yo la que diera ese paso. A mí me apetece, personalmente, creo que estamos preparadas para gobernar, para afrontar este 2019 con ganas, y luego para mí es la evolución natural después de haber sido cuatro años portavoz y haber puesto cara al partido, tener el apoyo del partido que actualmente está en Aragón y tener el apoyo de toda esa militancia que ha visto que este año han cambiado las cosas, pues para mí es algo que me hace dar un paso adelante y darlo confiada. Teníamos que hacer un ejercicio de feminización de la lista, que se implica sacar adelante todos esos rostros que la política tradicional invisibiliza, como pueden ser mujeres racializadas, mujeres gitanas, mujeres rurales, personas con discapacidad. Conseguir que una mujer se presentara era casi dificultoso, las mujeres estábamos esperando a que llegara nuestro momento, a tener nuestro hueco, a tomar la palabra, y creo que este año si las elecciones van a tener un tono y una voz va a ser una voz de mujer. Vemos el machismo en política, todavía se sigue preguntando por qué una mujer asciende al poder o se nos exige a través de esos techos de cristal que tengamos que renunciar a la maternidad o que tengamos que renunciar a nuestra vida privada para hacer política. Creo que es fundamental que estemos mujeres que defendamos un discurso feminista en la política para ir abriendo brecha y para ir cambiando las cosas también desde allí. Afrontar estos comicios electorales asumiendo que nos va a tocar la responsabilidad de gobernar, ojalá sea liderando una coalición con el Partido Socialista y siendo nosotros los que marquemos la hoja de ruta. Si nosotros no le damos el apoyo al Partido Socialista y no entramos a gobernar y no marcamos una hoja de ruta fuerte, lo que estamos abocados es que haya un gobierno de derechas o todavía peor, un gobierno de ciudadanos con el Partido Socialista que es un gobierno de políticas de derechas blanqueado con una cara de un representante socialista. Yo salgo con la vocación de ganar y por lo tanto de liderar el próximo gobierno porque entiendo que al Partido Socialista le cuesta desarrollar estas políticas y lo hemos visto en esta legislatura, ha sido un poco como don a la hora de poner en marcha políticas progresistas. Ha preferido simplemente paliar los recortes, que eso es verdad que lo hemos conseguido, pero no ha mirado hacia adelante ni ha sido capaz de poner a Aragón en la senda del 2020.